Música Amigos, punto final en este segundo bloque con Isidoro Yescas y Jécar Villanueva, presidente de los artesanos independientes. Isidoro, estamos hablando de cómo ha venido el desarrollo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hay dos cosas que yo quisiera un poco planteártelas para que tú nos hicieras el favor de explicarnos un poco más. Es decir, por un lado, queda muy claro que toda la deformación que hubiera podido tener la coordinadora vía la corrupción de los altos mandos se debe fundamentalmente a un gran control de los recursos públicos manejados por autoridades impuestas por el gobierno del Estado o por el gobierno federal que jamás entregaron las cuentas. Esa es una. Ahorita, es más, el actual presidente del nuevo Yepo ni siquiera es un pedagogo, es un ex-policía. Así es. Sí, es un ex-policía de la Policía Judicial Federal. Lo pusieron ahí para hacer los elementos de represión. Entonces, ¿qué está pasando? Es decir, esto que están haciendo como una acción de depuración con una gran campaña de desprestigio a nivel nacional utilizando los grandes recursos de los medios de comunicación pagados, hay que aclararlo. Esto ha generado también a veces mucho descontrol en la gente. Porque dicen, se lo cree la gente. Sí. Entonces, ¿ahí cómo vamos? ¿Cómo está? Efectivamente, esto último que comentas, es increíble que a partir de que el gobernador del Estado, Gavino Cue, decreta la desaparición del viejo Yepo y crea el nuevo Yepo, se quiere generar la imagen, se genera una campaña muy intensa, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, sobre las bondades de la reforma educativa y sobre el compromiso de que ahora sí las cosas van a ser diferentes, de que se va a eliminar la corrupción, de que va a haber más eficiencia en el ejercicio de la función pública y que ya no va a haber calendarios recortados, todos los días habrá clases, cuestión totalmente falsa. Porque obviamente el gobierno del Estado y el gobierno federal se quedaron con el aparato del Yepo, pero no pudieron bajar sus acuerdos, sus decisiones administrativas y toda la estrategia de control y represión hacia la sección 22, hacia las escuelas. Ahí el gremio magisterial se mantuvo unido, evitó que penetrara el nuevo Yepo, que las decisiones del nuevo Yepo se llevaran a cabo y aún así, en esas circunstancias, ¿qué fue lo que pasó? No, efectivamente, en el día en que al frente del Yepo está un director general que no tiene el perfil adecuado para el cargo, pues empieza un hostigamiento de carácter laboral y administrativo, descuentos, despidos... A ver, tú dices que no tiene un perfil adecuado para el cargo, yo creo que lo pusieron con ese perfil de policía y represor como un encargado adecuado para ese cargo, en este momento, en esa etapa. Sí, sí, efectivamente, él trabajó en la Secretaría de Gobernación... Y en la Procuraduría General de la República. Y realmente le inventaron, incluso en la propia Secretaría de Gobernación, un diplomado, una especialidad ahí en docencia, etc. Bueno, toda una farsa que se monta para justificar este golpe, que me parece que desde el punto de vista, si lo vemos desde el punto de vista profesional, de sanear las finanzas y profesionalizar el aparato educativo, está bien, es decir, el gremio magistral no tiene que ser juez y parte. Ellos son trabajadores de la educación y tienen que cumplir ese papel y no pueden estar como funcionarios y al mismo tiempo como trabajadores, porque genera conflicto de intereses. Bueno, hasta ahí estaba bien. El problema es que una vez que tienen el control del nuevo IEPO, se reproducen los mismos vicios. Esos aviadores que se hicieron famosos apenas el año pasado de que cobraban en el IEPO, que eran expresidentes municipales, diputados locales, exfuncionarios de gobiernos, desde Diódoro, Murad, Ulises y el propio Gabino Cue. ¿Dónde están? O sea, ¿qué limpia se ha hecho ahí? No se ha cumplido. Entonces, realmente, lo que señalas, ¿hay una estrategia de desprestigiar al movimiento? Sí. ¿Hay estrategia para realmente recuperar la rectoría educativa del Estado? No lo hay. No lo hay porque la reforma que se está aplicando tiene muchas inconsistencias, a tal punto que, bueno, ahora sí ya hasta el propio Aurelio Nuño reconoce eso, inmediatamente recibe a Díaz de la Torre, obviamente en una estrategia del gobierno federal para empezar a disminuir la interlocución que tiene con la CENTE. Ahora resulta que Díaz de la Torre ya reconoció que la evaluación es punitiva. Ya reconoce que ahí se desinjustificados por una reforma educativa mal aplicada, mal diseñada. O sea, muchos de los reclamos de la CENTE ya los hace suyos la dirigencia nacional del CENTE. ¿Y estos dos años anteriores qué? Hay que evaluar qué ha pasado en los dos años que se está aplicando la reforma educativa. Y yo no niego que tenga bondades, que tenga partes positivas. Por eso desde mi punto de vista siempre ha sido que hay que revisar la reforma educativa. Bueno, la CENTE dice abrogarla. Ya está un punto de discusión y creo que ya se está encaminando la propia Secretaría de Gobernación en el documento que entregó. Cuando hace referencia a que hay que abrir un debate de un nuevo modelo educativo, es reconocer el fracaso de la reforma educativa. La Iglesia en su conjunto. Y hoy aparece ya la nota de que el PRD ya va a recibir el CENTE para empezar a trabajar, que efectivamente le corresponde al Poder Legislativo Federal, unas, lo que serían adiciones o enmiendas a la Constitución y a las leyes secundarias, pues para caminar en este sentido. Tiene que reconocerse que ha habido un fracaso y que en la medida en que se reconozca se puede generar distensiones y avanzar en una solución al conflicto. A ver, Isidoro, el último proceso electoral que vivimos demostró una cosa, un hartazgo a nivel nacional sobre la corrupción y sobre la ineficiencia de los gobiernos en operación. Ahí está Veracruz, ahí tienes el propio Oaxaca, tienes Quintana Roo, Durango, etc. Y esto se manifiesta. Pero aparte hay un reclamo, es decir, consignemos a los rateros. En el caso de Chihuahua, en el caso de Veracruz, la sociedad civil está haciendo eso. Aquí ha habido una gran denuncia en todos los niveles, no de ahora, de muchos años, públicas sobre los rateros que tenemos aquí. Jorge Castillo, el exsecretario de Turismo, el director de Finanzas, etc. Inclusive, denuncias que hizo un exgobernador que trabajó como secretario general de gobierno en este gobierno de Gavino Cue, en donde demostró y dijo lo que estaban funcionando. Y no hay ninguna investigación. Y todo este movimiento que hacen no es un movimiento distractor para decir no, los problemas de Oaxaca no son los rateros, los ineficientes, los políticos, sino son los maestros. ¿No es eso? Claro, claro. En el fondo, al responsabilizar únicamente a los dirigentes magisteriales de la corrupción que permeó en el IEPO y en el propio gremio magisterial, se quiere tender una cortina de humo sobre la responsabilidad que también tuvieron los exdirectores de lo que fue el IEPO, los exgobernadores en esta corrupción. Bueno, pues el IEPO maneja un presupuesto tan alto que servía para financiar campañas de gobernadores, de diputados. 170 mil trabajadores es la empresa, como empresa, más grande que tiene el Estado. Claro, y de esa corrupción efectivamente no se dice nada, ¿no? Entonces se sesga la información y se mantiene esta estrategia de descalificar al adversario, porque es un adversario que ya se volvió, que si bien fue aliado de Gavino Cue en el 2010 para llegar al poder y se mantuvo esa alianza por lo menos cuatro años, bueno, pues ahora que ya está la ruptura, entonces pues hay que satanizar al movimiento, hay que satanizar a los líderes, hay que encarcelarlos, ¿no? Incluso aunque las bases jurídicas de estas acusaciones estén en débiles. Al final de cuentas, esta estrategia que se trazó desde la oficina de Aurelio Nuño y la reprodujo en Oaxaca el gobierno del Estado, pues está ahora en la mesa de discusión de la Secretaría de Gobernación. A ver, aquí Isidoro, ya llegamos a un punto, el punto en donde si vemos el sector magisterial es la parte más importante de la economía a nivel del Estado. La otra parte importante son los recursos que vienen de los expulsados por el hambre, de los grupos indígenas que van a trabajar y que son los que mandan el dinerito. El sector turístico solamente se queda en unos bolsillos de un grupo de caciques que son los que tienen los hoteles, etcétera, etcétera, y que realmente no es un trabajo ni productivo y solamente muy mal pagado. El otro sector, pues no lo tenemos, el sector comercial es un sector comercial totalmente ineficiente, ¿verdad? Muy caro, de muchas cosas. Y aquí yo creo que tenemos que ver lo que nos puede decir Edgar, porque es importante ver cómo se puede estructurar un buen desarrollo y una buena organización de carácter productivo utilizando los recursos que tenemos para impulsar no solamente la organización social, sino también la organización económica y productiva. Yo creo que por ahí podemos ir y que Edgar nos dé esa visión que es muy interesante, amigos nuestros, y que después de este corte comercial vamos a regresar con Edgar Villanueva para que nos explique esto, que es realmente un ejemplo retomado de las propias organizaciones sociales de base de Oaxaca y de los usos y los costumbres que tienen todas nuestras comunidades que han logrado fortalecer una gran organización productiva y comercial. Regresamos.